Antonio Avivar es psiquiatra y psicoterapeuta especialista en psicoterapia de pareja con 30 años de experiencia. Este profesional ayuda en la resolución de conflictos que generan rupturas, dificultades en la convivencia cotidiana y la repercusión sobre los hijos. En su consulta de Almería, Antonio Avivar promueve la sana comunicación, el conocimiento mutuo profundo y la tolerancia, evitando la rivalidad y malestar dentro del hogar. Todo esto lo consigue a través del consejo a la pareja en las sesiones de terapia que no suelen ser más de 10, bajo la supervisión y el trato personalizado del profesional que actúa como moderador y orientador. Y es que siempre tiene en cuenta a ambos integrantes, entendiendo que provienen de diferentes contextos, familiares y sociales, además de tener diferentes creencias, vivencias, actitudes y reacciones. Antonio Avivar es experto en escuchar a las personas con problemas o en crisis, siendo capaz de ayudarlas a encontrar una solución adecuada a su situación. Confíe en su experiencia. 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 Gracias.